¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Adivinen, el presidente Nayib le ha dado un knockout donde más le duele a los mismos de siempre. Vamos a darle lectura a lo que dijo el presidente. Esto fue demasiado, demasiado epicuin. Miren ustedes, se recordarán que los delincuentes de la Asamblea Legislativa le entregarían al presidente, a los de la ANEP, 300 millones de dólares. Que ellos pueden guardárselo porque creyeron que el presidente se le iba a pagar el sueldo a los empleados de Simán y de todos ellos. Cosas que les corresponde a estos malditos delincuentes. Bueno, entonces viene el presidente y empieza a darle una serie de respuestas. Y menciona, y dice, y ya tenían todo listo. La interpretación de la ley solo tendría que ser anunciada y ya. ¿Qué sucede? Que ellos no querían modificar la ley porque si modificaba la ley quería decir que tenía que ir a Beto. Entonces ellos iban a hacer una interpretación que con la interpretación ellos en su cálculo no tenían que ser llevarse a Beto a preguntarle al presidente. Entonces dicen, y ya tenían todo listo. La interpretación de la ley solo tendría que ser anunciada y ya. Ya que no era una nueva ley, ni tampoco una reforma. Los diputados habían interpretado una ley ya existente y por lo tanto no está sujeto al Beto presidencial. Dice, Asamblea aclara que el IS debe pagar a cotizantes que están en cuarentena. Ahora quiero que vean solo que los asesores de los diputados se equivocaron y no les leyeron el artículo 142 de la Constitución. Y con esto hay que hacer un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Artículo 146 dice, para interpretar, reformar o derrogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación. Es decir, que tenían que preguntarle al presidente si se va a hacer o no. Entonces el presidente dice, el artículo 142, como ustedes ven, para interpretar, reformar o derrogar las leyes se observaron los mismos trámites que para su formación. Es decir, interpretar. Una ley tiene el mismo proceso que reformarla. Así no pueden interpretar cualquier ley a su antojo para evitar el control presidencial. Así que la asamblea debe enviar su interpretación. Vamos a verlo acá. Y dice, así que la asamblea debe demandar su interpretación a casa presidencial para la consideración de este servidor. De no hacerlo, será letra muerta y no será publicada en el diario oficial. Por lo tanto, no tendrá ninguna validez. Y si lo hacen, pues, ahí dice el presidente y cierra con Beto. Aplauso, por favor. Ahí lo tienen el presidente. De un solo se lo digo. Bueno, tienen que enviarla. Y de todas maneras, por si acaso, por si tienen la duda, pues ya se los adelanto la respuesta. Beto. Ahí lo tienen ustedes. Este fue el as que el presidente sacó bajo la manga. Y yo estoy seguro que Rodolfo Parker era el que andaba haciendo estas tonterías. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? Muchas gracias por todo, familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Y aplauso al presidente también que les hizo una jugada tipo Messi.